Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, a partir del primer minuto del 30 de junio y hasta que concluya la contienda electoral, habrá ley seca en el Estado y el país, anunció Zaira Fernández Morales. La titular de la dirección de alcoholes en la entidad dijo que esta semana se enviara el decreto para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y posteriormente se hará de conocimiento a los permisionarios. Serán 48 horas, a partir del primer minuto de junio hasta el último minuto del primero de julio, nosotros vamos a estar vigilando que se cumpla con este decreto y con la ley, aseveró. Fernández Morales resaltó que se realizarán operativos para verificar y notificar a quienes se dedican la venta de alcohol. Esto no quiere decir que se pongan a comprar antes, dijo, pero si es importante que denuncien el lugar o aguaje donde estén vendiendo. Señaló que multas para quienes sean sorprendidos vendiendo alcohol durante este periodo son de hasta 50.000 pesos. Si es un establecimiento que no cuenta con permiso de la dirección como los aguajes, se les decomisa el producto, se aplica la multa y se les retira el vehículo en que lo encontraron. Apuntó. EXPIRJJUN 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta